El viña tuvo que ser, con su lumbita prateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, por un amor sin pecado, pero el destino querido, terminado, separado. Están clavadas los cruces, en el mar que se olvidó, por los amores que han muerto, sin haberse comprendido. Por los amores que han muerto, el sol es tuyo y el mío, no hay barrio de Santa Cruz, o plaza de Doña Elvira, hoy lo voy a recordar, y me parece mentira, y todo aquello pasó, como quedó el regalbido, nuestras promesas de amores, en el aire, se han perdido. Por los amores que han muerto, sin haberse comprendido. Por los amores que han muerto, el sol es tuyo y el mío, y el mío, y el mío, y el mío, y el mío.